Denny E.P., the producer Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo Hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Desde que se fue psycho, me dicen el terror Porque lo que inflijo a la calle ahora es dolor Dicen que tengo el juego agarrado por el cuello Porque todos en la calle ahora gritan mi sello El cachirulo, récord, socio, esto es en serio Y de morir tú sabes que aquí no hay miedo Todo el mundo en esta vida va pa'l mismo lado Pero mientras yo ando en ella nunca ando pelao Siempre asegurao, con la burra a mi lado Y el que se lucre socio mera queda tirao Y hoy en día que todo el mundo se ha metido insecto Pues yo subo el dedo y ahora todos quedan muertos Plancha, plancha, con cuantas planchas Gigantes de plancha en el cine en la cancha Plancha, plancha, con cuantas planchas Gigantes de plancha, aquí ya no hay revancha ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó, hijo de puta? ¿Te asustaste cuando me viste, cabrón? ¿Ah? Esta es Carolina por 20 ¿Ah? Dando pala, haciendo chavo Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo Hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo Hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo Hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Jugamos panas desde el quinto grado, jugamos baloncesto, hacíamos todo más cercano que el mano Pero el tiempo ha pasado, las cosas cambiaron, ahora tenemos 30 con 40 en la mano Nos pasamos en el café colectando la renta, y el que nos pagaran le metemos con 50 Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron, ahora una mano corta la otra mano El dinero es dueño de toda la maldad, por eso hoy en día en la calle no hay lealdad Uno le da de comer, la hora me quiere meter, pero por lo mío y el cassette se van a joder Dando pata, dando palo ¿Por qué mataron a mi hijo? Y ahora yo no sé Dando pata, dando palo Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo, hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo, hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo, hoy eres mi enemigo y mañana andas muerto Hoy eres mi amigo, mañana mi enemigo y mañana andas muerto